Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Somos Fonalex, gracias Mariano por la invitación Venimos a presentar La Cosecha, nuestro disco nuevo Vamos a hacer un tema del disco anterior, que se llama ¿Quién cuidará mis caballos? Ya no siento el suelo, esta no es mi casa Toda su materia crepitó En frenesí le cante a mi cielo Sabe dulce el humo Sabe dulce el humo Me pregunto ¿Quién cuidará a mis caballos? Cuando caiga la antena Y me pregunto ¿Quién cuidará a mis caballos? Cuando crucé mi frontera Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van mis caballos Ahí van Y me abracé a la jateada bestia Rugía Rugía Tanseando el despegue Nos extasiamos en la azul belleza Oh Dios, qué bueno En el cielo somos otra estrella Y me pregunto ¿Quién cuidará a mis caballos? Cuando caiga la antena Y me pregunto quién cuidará mis caballos Cuando crucen mi frontera Gracias Bueno, vamos a seguir con temas de La Cosecha Nuestro disco nuevo Para eso venimos, ¿no? Vamos con un tema que se llama Fugitivos de la Nada Fugitivos de la Cosecha Escapar al sur fue la jugada de rehén La madrugada fingió quietud Hasta el amanecer a nadie le importó lo que pasaba Fugitivos de la Nada dejaron sombras enfriándose Y ella era adorada como el alba Quince otoños su mirada Un alma antigua y una vida cruel Él dejaba pistas en gritadas Mensajes en crucigramas Voy a llevarte lejos Y amarte bien Ruta cuarenta El río gris Que alcanza lo lejano Lo lejano Y amarte bien Quiero lo mismo que vos Llegar a nuestro lugar Llegar a nuestro lugar Quiero lo mismo que vos Y juntos contemplaron la mañana Y aunque la nave es robada La hicieron propia En un ritual Los álamos gozan la orilla Y ella susurra la canción de los dos Flores lumbre Juego embriagador Ruta cuarenta El río gris Que alcanza lo lejano Quiero lo mismo que vos Llegar a nuestro lugar Quiero lo mismo que vos Quiero lo mismo que vos Quiero lo mismo que vos Una historia original Quiero lo mismo que vos Llegar a nuestro lugar Mirar de frente al sol Fundar nuestra libertad Fundar nuestra libertad Lo pueden encontrar en las redes sociales Amigos, si se quieren meter y Escuchar el disco Está completo en Bandcamp En iTunes En Spotify Donde lo busquen está Bueno, vamos a hacer el último tema Bueno, vamos a hacer el último tema Se llama Fugitivos Perdón Se llama Reina de la calle Vamos a hacer ahora Vamos a hacer otra Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estar Cuando el sol se esconde Salen raras criaturas Caras de la noche Atraídos Por su resplendor Todas esas bestias Cantan juntas La madre Reina Reina de la calle Somos los perdidos Cuida a los que no tenemos A dónde volver A dónde se cruzan los caminos Tienen sus dominios La hija de la luna Atraídos Por su resplendor Todas esas bestias Cantan juntas Cantan juntas La madre amor Reina Reina de la calle Somos los perdidos Cuida a los que no tenemos A dónde volver A dónde volver A dónde volver Reina Reina de la calle Reina de la calle Somos los perdidos Cuida a los que no tenemos A dónde volver Reina Reina de la calle Reina de la calle Somos los perdidos Cuida a los que no tenemos A dónde volver Gracias